¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Horror Random Lock Y bueno, llevaba tiempo, llevaba tiempo sin subir esta serie, es porque no he tenido tiempo y ya está Estoy grabando esto de hecho a las 10 y media de la noche, tío, bastante tarde, pero bueno, da igual Quería subir un vídeo de Pokémon mañana, ¿vale? No quería dejaros sin vídeo de Pokémon más tiempo Y a ver, aquí os voy a enseñar, ¿vale? Niveles de 23, ¿vale? Os he puesto Nivel 25 es el máximo Pokémon de Morty Y bueno, Zubat y... sí, pero no, y Cerviño, ¿vale? Están a punto de subir el 23, ¿vale? Los dos evolucionan Y por eso los he dejado así, ¿vale? Para que veamos la evolución aquí todos juntos Vamos a venirnos aquí y vamos a matar, pues, un Pokémon o dos Joder, he puesto a Warrior primero, ¿vale? Increíble Increíble por mi parte esa jugada, ¿eh? No puedes escapar No puedes escapar Oye Gracias No sé si todavía me mataba el suelo Suelo que va a ser el Pokémon que vamos a tener a partir de ahora, pero... a ver... todo a su debido tiempo Seida, que vamos con picadura Avento Hielo... es eficaz, pero no me quita mucho Joder, se queda un PS, tío Se queda un PS, efectivamente Otra picadura y... me da los puntos necesarios para subir a nivel 23 Y para que sí, pero no, se convierta en un Golbat Sí, porque hoy vamos a tener un Golbat Vamos a tener un suelo Y ya... ya la cosa va a mejorar, ¿vale? La cosa va a mejorar sobre todo con suelo 1, que ya es una evolución final Golbat todavía tiene a Crobat Que... bueno, habrá que seguir aumentando la amistad de este Pokémon Y con suerte... Eh... dentro de poco tendremos un Crobat Como digo, habrá que esperar, ¿vale? Habrá que esperar, habrá que seguir aumentando la felicidad de ese Pokémon Y... y ya en algún momento llegará Otro Saida Que... pues nada, tiramos el pisotón Tiramos otro pisotón Y... ahora es Cerviño Que va a evolucionar... un Tailow Se va a convertir en suelo Se va a convertir en suelo, como hemos visto ahí antes Y... dos evoluciones Dos evoluciones aquí para... para este gimnasio Que sin duda nos van a hacer falta, ¿vale? No sé si aprender algún ataque suelo No Oye, queda bastante... Joder Queda bastante bien suelo Joder, que me voy a ahogar Queda bastante bien suelo voy a ir detrás, iba a decir Bueno, pues... ya tenemos el sexteto, ¿vale? Que... que se va a enfrentar a Morty Morty va a ser un problema, ¿eh? Va a ser un problema, Morty Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh... A ver Vamos a ir primero a la Torre Quemada Subiremos unos cuantos niveles y después iremos al gimnasio Vale Eh... vamos a meter el Turbo Vamos a meter el Turbo Porque está bastante lejos Parece que no, pero la Torre Quemada está lejos Vale Aquí tenemos a Morty, tenemos a Eusin Ya sabéis que en el último episodio nos enfrentamos al rival que nos dio muchos problemas Y... Wingle 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 ¿Primer Pokémon de ruta? ¿Sí? Bueno, no me acuerdo No me acuerdo, creo que sí Creo que sí, pero no me acuerdo Es increíble Fue eso Tortazo, lo dejamos a un PS Creo que sí Creo que es primer Pokémon de ruta, ¿eh? Creo que es primer Pokémon de ruta Eh... ¿Qué mote le podemos poner a este Wingle? Es que como no estoy seguro Le podemos poner El Pokémon Duda Ese Pokémon Duda Porque No sé realmente si este Pokémon Me sirve o no No sé si es el primero Es el primero, tío Apuesto que sí Pero tampoco me da mucho caso A ver, tenemos repelentes Repelentes, repelentes A ver si me que tengo Solo uno Solo uno Bueno, habrá que tirar con un repelente solo Vamos a enfrentarnos a este Como el fuego No te preocupes en absoluto Nosotros los Comefuegos Conocemos mejor que nadie Los peligros de las llamas ¿Vale? ¿Vale? Tres Pokémon Cranny Dos Puño de drenaje Vale, hemos dado un golpe Bulbasur Eh... Podemos ir con Venegas Y hacemos Viento y Hielo Vale Bulbasur cae Y Butterfree También de Uniento y Hielo No lo escribes Joder Vale Me esquiva Uniento y Hielo Le doy el segundo Lo dejo poquísimo de vida Me hace aire afilado Crítico Y me deja 5 PS Vale 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 Joder Patada de asalto Vale, no me quita nada Rayo Aurora Y fuera 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 Butterfree Fuera Lejos De aquí Butterfree Vamos a ver ¿Qué es esto? Super poción Bueno, bueno, bueno Super poción Bien, bien Bien Otro Comefuego por aquí Vale, vamos a enfrentarnos a él Por aquí Porque si no Creo que me puede cerrar el paso Y no quiero que me cierre el paso Torre quemada No sé qué ha dicho de la torre quemada Ni Dorina Confusión Joder Se tiene que quedar a eso de vida, tío Qué necesidad había de que se quedase a eso de vida En fin Vale, por aquí Buah No tenemos golpe roca, ¿no? Paso de enseñarle golpe roca a un Pokémon para coger un objeto Aunque después ese objeto sea uno Master Ball Pero es que me da igual Me da igual, ¿vale? Me da igual Vamos a bajar aquí Que es lo que tenemos que hacer ahora con Suicune y todo eso Y aquí tenemos a los 3 perros legendarios Que, bueno Ray Kuyentei a partir de ahora Los podemos encontrar por las rutas de De Yoto Y Suicune pues lo tendremos que ver en distintos lugares Hasta tener la oportunidad de capturarlo ¿Has visto eso? Suicune ha salido corriendo como un rayo Delante de mis narices Me he pasado los 10 últimos años persiguiéndolo Y por fin he podido verlo de cerca Estoy alucinado De cualquier modo Es evidente que ha seme dado la atención de Suicune Los Pokémon legendarios de Ciudad de Iris Suelen acercarse a aquellas personas Que consideranlos bastante fuertes La próxima vez haré como tú Y me acercaré a Suicune con más decisión Bien, espectre Ya nos veremos Pues ahora es cuando este hombre se va de la Torre Quemada Morty vuelve a su gimnasio Y nosotros podemos ir a ese gimnasio A enfrentarnos a él No quiero encontrarme en ningún Pokémon, ¿vale? ¡Oh, bien! ¡Qué grande! Vale, pues lo que vamos a hacer es Ir al centro Pokémon a curar Y... Vamos a ir al gimnasio A enfrentarnos primero con los súbditos Que son todas las abuelas estas Con las velas en la cabeza Que... Bueno, pues nos enfrentaremos a ellas y ya está Y después contra Morty En principio yo creo que podemos hacerlo hoy Si no lo hacemos hoy da igual Algo el episodio más largo Pero hoy nos vamos a enfrentar a Morty, ¿vale? Hoy vamos a luchar por la cuarta medalla Y ya veremos si la consigo o no A ver, llegamos aquí Y... Nada, aquí tenemos a una anciana Que parece querer enfrentarse a nosotros Sí Vale, sí, sí, sí Lo que tú digas Cinco Pokémon Vale Esto en el juego pues son cinco Guzzly Pero aquí no son cinco Guzzly Aquí son cinco Pokémon random Y me puede sacar algo duro Espero que no Cubum Cubum vamos con Álvaro Y le hacemos viento y hielo No, viento y hielo no Rayo Aurora Ojo aguda, es verdad Cubum tiene ojo aguda, tío No se me puede olvidar eso Lo vimos en el primer gimnasio, tío Un Sil Le podemos seguir Y le vamos a hacer puño trueno Muele de un golpe Bien Suablu Suablu no tiene todavía el tipo dragón, ¿no? No Muele de un golpe Perfecto Nivel 24 No sé si le he beleado demasiado, eh Salpicadura Salpicadura al ataque de Magikar Madre mía ¿Para qué quiero ser picadora? Veldum Uf Acero Psíquico Acero Psíquico ¿Qué le puedo hacer a este Pokémon? ¿Qué le puedo hacer a este Pokémon? Quizá un ataque tipo siniestro Puede servir Eh No, no hace mucho Pero bueno No afecta a Cerviño Me ha hecho un ataque tipo tierra O un ataque tipo fantasma Eso parece Vale Seguimos con José Ángel de Primeras o qué? Sí, en principio sí Espero no haber Extra leveleado Extra leveado ¿Vale? No quiero pasarme de nivel No quiero pasarme de nivel Ahora que No tengo que hacerlo Confusión Uf No le quito nada Puño de drenaje No me convence ¿Qué podemos hacer contra este? Tenemos el puño trueno Pero no me fío No me fío Vamos con guarro Doble filo Uf Me ha hecho mucho daño Vale, da igual lo que haga Va a morir Me hace muchísimo daño Me ha hecho muchísimo daño Vidril Vidril es Bicho Bicho no sé qué No me vale que sea bicho no sé qué Es bicho Bicho veneno Es Eh tío, tío, tío Eh, 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 eh Ovese, ovese No, no, no Ya me ha fallado al principio No quiero que vuelva a fallar Voy con cerviño No sé qué tipo es este vidril Vale, ya está Puede ser claro Sé que es tipo bicho Pero Vale, golpe crítico y fuera Vale No hay que preocuparse más por vidril Es tipo bicho Pero bicho veneno O bicho volador Ni idea En fin Aquí tenemos otra Otra anciana Otra anciana más Y quedan unas cuantas, eh Ahora Seguramente después de este combate Vaya a curar No, no lo sé Confusión Vamos a ver Misribus Buah, un paralizador Fallo Aurora No me quita nada Eh Joder, se queda un PS Si tiene que quedar un PS, tío Es necesario que se quede un PS Ay Vale, vamos a Vamos a seguir A ver, es por aquí Por aquí Por aquí Vale A ti qué, señora Ahora tengo que dar la vuelta por aquí ¿Verdad? Si, tengo que dar la vuelta por aquí Pues si no me equivoco Esta es la última Si no me equivoco Esta es la última He dicho que iba a curar Pero bueno Truco fuerza No sé qué es eso Creo que voy a quitar a José Ángel Porque no me convence nada Bicho veneno Es corupi, ¿no? Si, bicho veneno Tiene que ser bicho veneno Bicho veneno ¿Qué tengo contra el bicho veneno? Tengo la confusión Pero no me fío Porque está paralizado Y puede que me haga algo raro Eh Bicho veneno Es que Debería aprenderme algún día Las debilidades Del tipo Del tipo bicho Y eso O sea, algunas Sé que es débil Al volador Al fuego Al roca Pero ya está Voy a hacerle viento hielo Vale, demolición No me quita mucho Seguimos con viento hielo Y... Pues un último viento hielo Así que no hay más Vale Magui Magui Me la juego Dime que eres más rápido Venegas Es más rápido Aguadosa Muere Vale Me la he jugado Pero ha salido bien Vamos a seguir Pero como digo No sé si es la última Vale, creo que es por aquí ¿No? Joder, me he caído Vale, es la última Es la última que hemos visto ahí ya Lo del líder Y... Vale, pues... A ver, Arturo Arturo ¿Qué me quieres decir, Arturo? Espectre, buenas noches Soy Arturo ¿Estás despierto? A ver, si te he cogido el teléfono ¿Cómo no voy a estar despierto? ¿Qué? Mi Mr. Mike está cada vez más fuerte Justo como calculé Joder, este que tenía un Mr. Mike Por cierto Ayer se me escapó un Rosary Salvaje Joder Un error de cálculo por mi parte Hasta luego Joder, pero no me llames Para contarme tu vida Llámame si encuentras Algún objeto útil Alguna piedra De estas Que nos puede servir En algún momento Para evolucionar a un Pokémon Pero no me cuentes tonterías Ay... Vamos a... Vamos a curar a nuestros Pokémon Y vamos a ir contra Morty Espero no sufrir mucho ¿Vale? No me he pasado de nivel Ya sabéis que... Bueno, como he dicho Era nivel 25 el máximo Así que no me he pasado Y... A ver... ¿Con quién abro? Creo que mi inicial es un buen Pokémon Tío, Charminio es un buen Pokémon Vamos a abrir con él Y ya después Si vemos que hay algún problema Con los tipos O algo Pues sacamos a Warro Que ya sabéis que está ahí Siempre para aguantar los golpes Que hagan falta Vale, es por aquí Por aquí Y aquí tenemos a Morty Pues venga, vamos allá No me lo voy a pensar más Me alegro de que hayas venido Aquí en Ciudad de Iris Los Pokémon son venerados Desde hace mucho tiempo Cuentan que un Pokémon legendario Se aparecerá ante un entrenador De gran valía Yo creo en la leyenda Y desde que nací Me he entrenado aquí en secreto Y gracias a eso Puedo ver cosas que los demás no ven Puedo ver como seré yo El único que hará Aparecer al Pokémon legendario Lo creo firmemente Y tú me ayudarás A seguir con mi entrenamiento Lucha con todas tus fuerzas Te ayudaría Te ayudaría Pero te estás equivocando Morty Voy a por ti Voy a por ti Morty Voy a ganarte Te está equivocando Porque eso de que será Que haga aparecer al Pokémon legendario No No lo veo Cuatro Pokémon tiene este Este Morty Y empieza con Psyduck Vale, contra Psyduck Me he estado enfrentando Contra Psyduck salvajes De hecho Me ha tocado enfrentarme con algunos Para evolucionar Así pero no Y a Cerviño Y no lo he visto Ningún ataque de tipo agua Así que Vamos a tirar en principio Con confusión Tinieblas Vamos a hacerle Puño de drenaje Golpe crítico Golpe crítico Esa es Esa es la buena Esa es Esa es De hecho vamos a seguir Tiene puño de drenaje Aunque este El Kabutops Seguramente va a ser más rápido Vale, es el mejor Pokémon que tiene Kabutops Kabutops Un Kabutops A ver Le doy así sin mirar Puño de drenaje Vale, soy más rápido Es por dos Vale De efectividad No creo que lo mate No lo mata Golpe crítico Vale, lo deja en mitad de vida Yo estoy a tope de vida No creo que me vaya a matar de un golpe Tiene Vaya Cidra ¿No? Sí, Vaya Cidra Maquinación Maquinación ¿Qué hace? Se sube mucho el ataque especial Vale, voy a cambiar Porque este Pokémon Bueno, cambio No cambio Tiro otra vez el puño de drenaje Voy a seguir con la vida a tope Este Pokémon se ha subido mucho el ataque especial Pero no sé No sé qué puede hacer Magnitud Y encima Magnitud 8 Si es que encima Magnitud 8 Magnitud 8 Muere mi inicial, tío Esta serie es dura Y estamos perdiendo muchas vidas Y mirad lo que acaba de pasar, tío Acaba de morir Charmílio Esto siendo un Charizard no habría pasado Porque es tipo volador y no le habría afectado Pero no No, no No llegará a ser un Charizard No Vamos con Álvaro Que tiene también puño de drenaje Chupa vidas No me va a quitar mucho Y puño de drenaje No muere Otro puño de drenaje No sé si me da el poción Este Pokémon es un problema, ¿eh? Puño en trueno Vale, golpe crítico Joder, encima Chupa vidas No me va a quitar mucho Puño en trueno Lo mata Fuera, tío Fuera, cabutops Fuera, cabutops Buah Buah, tío Es que ha muerto mi inicial, tío Ha muerto mi inicial, chaval Macho que ahora Qué bien habría venido la confusión Pero no, no tengo la confusión ahora Vamos con Warro Que tiene héroe chorro Y podrá aguantar cualquier golpe Pero eso Eso me va a ayudar Vale, no lo mata Otro héroe chorro Golpe crítico Fuera, macho Y fuera, marty Nos queda un sabor agridulce Después de esta victoria Porque conseguimos la medalla Pero perdemos a un Charmedio Tengo que decir que El 7 movimientos de Charmilion Era una completa mierda Pero Era un Charmilion, tío Habría sido un Charizard Qué más da, tío Es Charizard, tío Qué más da que tenga malos movimientos Tío, es un maldito Charizard Es un maldito Charizard, tío Pero no Ya no es un Charizard Ya no es nada Ya es un Charmilion Que ha muerto Dame lo que sea Dame lo que sea Bola sombra Sí, bola sombra Seguro Vamos a ver qué mete nos ha dado Pero Me quedo tocado Qué mete ha sido Ha sido la 30, ¿no? Disparo espejo No, es que sea un ataque muy bueno En fin Si nos fue Si nos fue Otro Pokémon más que Que muere Pero esta vez es más duro, tío Es más duro que las anteriores, tío Se muere mi inicial El Pokémon con el que empecé esta serie Que sin duda Yo esperaba llevarlo a canto Yo esperaba enfrentarme a rojo Con este Pokémon Pero No No va a ser posible No No va a ser posible Te vas a tener que quedar Por el camino Dos iniciales de tipo fuego Que se me han muerto En el segundo y en el cuarto gimnasio Han muerto Pokémon de mi equipo El segundo y el cuarto gimnasio Quiere decir que en el quinto no van a morir Y en el sexto sí, ¿no? No sé No sé, a ver Vamos a coger a Support Eh Ya veré a quién pongo en el equipo Seguramente pondré a Wingull Y tendremos un Pelipper Pero de momento voy a poner a Support Porque es que Ese combi es Support Ese combi no se lleve para otra causa Y Bueno, el hombre Quiero que sea el hombre Quiero tener un Ludicolo Pero Si no tenemos una piedra Es una tontería tener al hombre Porque el hombre se va a quedar atrás Se va a quedar atrás Y no voy a poder evolucionarlo al Ludicolo ¿He curado? No, no he curado Vamos a curar un momento Madre mía, tío No pensaba yo que la serie iba a ser tan dura No pensaba yo que la serie iba a ser tan dura Pero sí Sí que lo está haciendo Sin duda Porque el hombre de hoja Fue un inicio, ¿no? Fue un inicio, ¿no? Me lo puse No es que lo puse ese fácil Pero tampoco lo puse Con el nivel de dificultad Que lo he puesto ahora Y se nota Se nota Eh Vale, ahora tenemos dos caminos Podemos ir a Eh ¿Cómo se llama esto? Ciudad Olivo O a Pueblo O al pueblo de la derecha ¿Cómo se llama? Al pueblo este de la derecha, tío Con el lago de la furia Bueno, no me sale el nombre del pueblo Pero vaya Al pueblo ese Podemos ir al pueblo ese O podemos ir a este lado Ciudad Olivo Yo creo que lo mejor es ir a Ciudad Olivo Lo que vamos a hacer Es intentar capturar un Pokémon, ¿vale? Vamos a intentar capturar un Pokémon Y es El primer derrota Sinks Vale, me gusta Me gusta Luxray Luxray Es un pedazo de Pokémon, tío Luxray Vale Eh Vamos a hacerle corte No lo voy a matar ni de coña, ¿no? De un corte Uff Vale, ha quedado Ha quedado tocado, eh Ha quedado perfecto Perfecto para que te metas en esa Pokébolita Vengas a mi equipo, ¿vale? Sinks Vale, Sinks Uno Dos Tres Cuatro Sinks Sinks Eres la reencarnación de mi inicial, ¿vale? Eres José Ángel II, ¿vale? Sinks Porque has aparecido justo cuando ha muerto José Ángel para ser un inicial más, tío A ver ¿José Ángel II cabe? ¿Es decir, cabe el nombre? No, creo que no Eh, no, no cabe A ver, vamos a poner J.ángel Es más Más corto, ¿no? José Ángel II Lo siento Lo siento No, no tengo otro mote No, no, no tengo motes para poner de suscriptores, así que Eh, le ponemos mi nombre otra vez Porque es que este va a ser, eh Como un nuevo inicial, ¿no? Una primera evolución Con sus, con sus fases evolutivas bastante interesantes Y bueno, de momento eso va a quedar en el PC Para el próximo episodio lo Lo levearé un poco Vale, nos vamos a enfrentar a este marinero Y vamos a dejar el episodio de hoy, ¿vale? Vamos con Cerviño, venga Vamos con Cerviño Tengo que mirar, por cierto, a qué nivel evoluciona Álvaro Ya lo miraré Ya lo miraré Y también el tema de sí, pero no Eh, a ver cuándo evoluciona por amistad Pichu, madre mía, es que tengo suerte, eh Salgo con un Pokémon volador y me sale uno eléctrico Con Sings me ha pasado lo mismo Por suerte es Pichu y va a morir de un golpe De hecho, vamos a seguir, quiero seguir No, no, no tengo ganas de parar ahora mismo, ¿vale? Porque como pare Eh, me voy a cagar en todo Y no quiero cagarme en todo, ¿vale? Vamos a seguir un poco más y Ya, ya me quitaré yo el cabreo para Para los siguientes episodios A ver, Cerviño, nivel 24, perfecto Exiguit, vamos a sacar así, pero no Este Exiguit le hacemos picadura, muere de un golpe Horsea, seguimos Le hacemos picadura también, no, no, no le quito mucho Le hacemos otra picadura Y le hacemos una tercera picadura Y este Horsea cae Vamos a poner así, pero no de primeras Para que aumente el tema de la amistad Y tengamos un Krobat cuanto antes Aquí hay una Pokeball y vamos a pillarla Vaya Kouba, joder, vaya Kouba, tío Vaya Kouba Vaya Kouba Es que, tío, lo de Kabutops ha sido jodido También ha sido suerte Yo no sabía que tenía magnitud Si yo voy a saber que tenía magnitud, lo cambio Pero No sabía que tenía magnitud Un Captur No, prefiero yo creo al otro Eso sí, vamos a matarlo porque Nos va a dar buena experiencia No sabía que tenía magnitud Y encima Me hace una magnitud 8, tío No me podía hacer una magnitud bajita Que a lo mejor la aguantaba No, me hace una magnitud 8 Un Pokémon que ya es una evolución final Como Kabutops Y que es un Pokémon con mucho ataque físico Pues A la vista está lo que ha pasado, ¿no? Que me ha destrozado Vale, tiene el mismo ataque que yo Sí, claro Es lo que tiene, que sea un Zubat, ¿no? Vale Luxio Vamos a seguir Este Luxio Podría darme problemas, ¿eh? Se oculta bajo el agua Me va a hacer buceo Efectivamente me va a hacer buceo Pero no me va a quitar nada Picadura No muere Pedrada Cuidado Cuidado con la pedrada, ¿eh? Porque no me ha hecho ningún crítico ni nada Nivel 24 Evolucionas ya Acrobat Ni de coña, ¿no? No, ni de coña Ahora comentarlo un poco más la amistad ¿Tú qué? No me ve Miradlo No me ve Vamos a enfrentarnos a él ¿Qué pasa? Un Cradily A ver, este Pokémon A juego Granizo, ¿vale? Granizo me va a tocar los huevos un poco Pero bueno Tenemos el Lodo Negro Chispazo Chispazo Es que... Madre mía, ¿vale? Chispazo Tiene chispazo Un ataque tipo eléctrico que casi me destroza ¿Qué? No, no No quiero hablar contigo del profesor No, gracias, gracias No Te lo aseguro Te lo aseguro que no Vale, por aquí creo que hay una entrenadora más Sí Sí Pues vamos a enfrentarnos a ella Sé que sí, pero no está tocado Pero bueno Lo dejamos ahí de primeras Y lo cambiamos ahora A ver, a ver, a ver No he pensado Este no va a tener persecución Ni nada de eso ¿No? No Sombra vil Bueno Pues lo hacemos pisotón A defender Se sube la defensa No lo voy a matar No lo voy a matar Se me va a quedar a un PS Pues le hago corte Leche mumu ¿Qué hace usando una leche mumu, tío? Mami Junior Guau, pues Mami Junior De un pulso hombrío Va a caer rápido No, no cae de un pulso hombrío Pues de dos De dos sí que caes, ¿eh? De dos sí que caes Esta me parece que también me da objetos Sí, sí, también Pues dame tu número Esta gente sí La gente que te da el número Y eso para Pero porque tiene objetos Pues sí Vale ¿Mi madre qué? Sí, que me pase por la tienda, ¿no? Sí Ya me pasaré por la tienda Cuando se me dejen de morir Los Pokémon En fin Vamos a seguir por aquí Aquí vamos a encontrar a Baoba El El creador de la zona safari De este juego Y Bueno, el dueño Más bien dicho, ¿no? Mejor dicho ¿Qué digo de más bien dicho, tío? Esto, esto, esto Esto he tocado, esto he tocado Me ha dejado tocado la muerte de Charmellon Por favor, móvil Deja de vibrar ¿Por qué tienes que vibrar en todos los episodios, tío? Es increíble, tío La gente solo me molesta cuando estoy grabando No os lo creeréis, pero es verdad Vamos a dejarlo ya por aquí, ¿vale? Ya en el próximo episodio tendremos a Tendremos un Luxion en el equipo Y Este es el equipo que se nos queda Ha caído Ha caído Charmellon Ha caído Charmellon Pero hay que seguir Hay que seguir, tío La serie sigue Si me ha muerto un Pokémon Es lo que tiene jugar el juego así, ¿vale? Se muere un Pokémon Y ya está En fin Espero que os haya gustado este episodio Que no os enfadéis mucho por la muerte, ¿vale? No tenía ni idea que tenía magnitud Y encima Y encima me hace una magnitud 8 Bueno, vamos a dejarlo, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Si es así, podéis dejar un like Si queréis que suba un Pokémon más seguido Puedes dejármelo en los comentarios Y nada más Nos vemos en la próxima, cracks Adiós